1, 2, 1, 2, 3 Oye, soy así Yo soy así, es mi forma de ser Que te puedo decir, amor Soy bueno, soy malo, a veces Y no puedo ser mejor Tengo mi cruz, mis locuras Mis noches oscuras, mi forma de hablar Soy bueno, soy malo, a veces Y no puedo ser mejor Quiereme tal como soy Con mis noches y mis días Ay, con mi manera de amar Con mis penas y alegrías Quiereme tal como soy Y si no, sigue adelante Nunca encontrarás un amor Más amigos, más amantes Quédate, amor, pero antes Quiereme tal como soy Yo soy así Quiereme tal como soy Yo soy así Esa es mi forma de ser Dios, yo soy así Quiereme tal como soy Oye, que tengo mis noches oscuras Tengo mi amargura Quiereme tal como soy Nunca encontrarás un amor Hay más amigos, hay más amantes Quiereme tal como soy Oye, pero si tú no me quieres Yo sigo caminando Como el caminante Quiereme tal como soy Que caminante, que caminante No hay camino Se hace camino al andar Eso es así Eso es así, cosa chula Pedro Fonseca Tropical Sol Quiereme tal como soy Quiereme, quiereme, quiereme Cosita linda, ven, ven, ven Y quiereme Quiereme tal como soy Es una novela este amor Es una novela, hay este amor Quiereme tal como soy Oye, que tengo mis noches oscuras Tengo mi amargura Tengo mi amargura Quiereme, quiereme, quiereme La otra, hay, la otra Quiereme tal como soy Soy gordito, soy gordito Pero soy bien bueno Pa' que quiepa mamita Que es lo que tengo contigo Quiereme tal como soy Oye, que yo soy bueno Yo soy malo Pero yo soy el que soy Quiereme tal como soy Y te repito otra vez Yo soy bueno Yo soy malo Pero yo soy el que soy Y soy así Porque esto es Lo que trajo el barco Para aquí o pa' llevar Ajú Que viva Costa Rica Pura vida